Saltillo Fútbol Club visita Ciudad Guzmán esta tarde para enfrentar a más orqueros en duelo correspondiente a la jornada número 2 de la Liga Premier Serie A de la Segunda División. Los dirigidos por Ricardo López trabajaron en la semana y según se prevé, habría al menos tres modificaciones en el once inicial. Miguel Collazo iría en la portería en lugar de Marco Bernal. Génaro Huerta sustituiría a Mauricio Meléndez, quien tuvo un discreto partido en el debut. También Luis Espino se tiraría más mediocampista por la derecha y para acompañar a Cristian Urbina ingresaría Luis Castillo. Una de las modificaciones quizás más sorpresivas sería el ingreso de Raúl Reyes en lugar de Julián Martínez por el costado derecho. Héctor Ortegón no hizo el viaje y tampoco podría haber actividad por lesión, por lo cual se ajustaría a una línea de tres, buscando presionar el mediocampo y empezar a generar más llegadas de gol. A las cinco de la tarde, Mazorqueros FC recibe a Saltillo Fútbol Club pendientes de las redes sociales para la retransmisión de este compromiso de la jornada número 2. Para RCQ Deportes informó Jimmy Morales.